Los 11 gestos y regalos que le ha hecho Hansi Flick a cada crack del Barcelona El número 3 salió caro Número 11, Marc Bernal Para empezar, Flick le dio la confianza para debutar con solo 17 años Pero aun cuando se lesionó y se confirmó que no volvería a jugar hasta el próximo año El alemán no se desatendió de él Fue a visitarlo al hospital y le regaló un libro de autoayuda Con la esperanza de que pudiera servirle para superar este momento complicado Gran gesto del técnico del Barça Número 10, Rafinha Rafinha ha sido uno de los jugadores que más críticas ha tenido que soportar desde que llegó al club Pero Flick, en lugar de condenarlo, buscó la forma de ayudarlo a alcanzar su mejor nivel La solución fue simple, lo cambió de la banda derecha a la banda izquierda Y aunque pueda parecer un pequeño detalle sin importancia, la diferencia está siendo brutal El brasileño arrancó la temporada a un nivel increíble Marcando el primer hat-trick de toda su carrera Número 9, Frankie de Jong Otro jugador muy atacado esta temporada Y es que la decisión de que no decidiría operarse de su lesión molestó a mucha gente Pero Flick respetó su decisión y en menos de lo que hubiéramos esperado, lo regresó a los entrenamientos Número 8, Lewandowski Flick tenía dos cosas en mente La primera, que Lewandowski ya no es un niño Y que difícilmente va a poder correr sin parar los 90 minutos Y la segunda, que aún con 36 años, sigue siendo uno de los rematadores más efectivos del planeta Así que Flick lo liberó de las responsabilidades defensivas para que pueda quedarse arriba y esperar la mejor oportunidad El resultado, cuatro goles y dos asistencias en cinco partidos Número 7, Inigo Martínez El defensa no contó para nada en su primera temporada con Xavi Muchos pensaron que se iba a ir en verano Pero Flick se dio cuenta de lo valioso que podía ser por su experiencia en el fútbol español Lo devolvió al equipo y lo convirtió en el compañero Y podríamos decir que hasta el mentor de Pau Cubarcy Juntos están haciendo una dupla brutal que combina el buen toque, salida y visión del cantarano del Barça Con la solidez defensiva que solo puede ofrecer un veterano como Inigo Número 6, Ansu Fati Por sus lesiones y por su paso gris en el préstamo con el Brighton Casi no quedaba nadie que confiara en Ansu Fati todavía Pero uno de esos era el director técnico del Barça Que desde sus primeros entrenamientos se enfocó en tratar de devolver a la promesa culé de vuelta Al nivel que todos lo vimos cuando debutó Tristemente se lesionó Pero ni eso hizo que Flick se bajara del barco de Ansu Lo esperó y en cuanto estuvo disponible lo incluyó en la convocatoria Para el arranque de Champions contra el Mónaco Número 5, Pedri Flick sabía que si quería sacar el mejor nivel de Pedri Debía solucionar sus problemas físicos lo más rápido posible Y en cuanto llegó lo mandó a hacer una biopsia Mandando parte de su tejido muscular a un laboratorio para analizar qué es lo que tiene En cuanto tuvieron los resultados Julio Toast le puso un programa de entrenamiento especial Con el que lo puso mamadísimo Y ahora Pedri es una roca Esta temporada ha soportado este tipo de patadas y sigue jugando como si nada Número 4, Ter Stegen Hay quien piensa que el arquero no tiene nivel para este Barça Por algunos errores puntuales que ha cometido esta temporada Olvidando que hace dos años fue el arquero menos goleado de toda Europa Por eso Flick no ha hecho más que respetar su jerarquía en el equipo Respaldándolo como el primer capitán del equipo culé Número 3, Fermín López Como ex futbolista, el técnico sabe la ilusión que le hace a sus jugadores estar en su selección Y por eso lo dejó irse a las convocatorias de España para la Euro y los Juegos Olímpicos Porque me siento un poco responsable Fermín tuvo suerte y pudo ganar los dos partidos Pero este gesto le costó caro a Flick porque la sobrecarga de juegos hizo que tuviera problemas físicos Número 2, Casado Sonará extraño, pero el regalo para Casado fue un regañadón después de un partido de pretemporada Que muchos compararon al que alguna vez Guardiola le dio a Kimmich Y es que Flick no es condescendiente con los jugadores jóvenes Le quedó claro que Casado tenía un gran talento y le exigió como lo hubiera hecho con cualquier jugador del primer equipo Le dio la oportunidad de ocupar el puesto de Bernal y ahora mismo es el pivote del primer equipo del Barça Número 1, La Milla Mal Ya para este punto el 19 del Barça es casi como un hijo de Flick Celebra más sus goles en liga que cuando ganó la Champions con el Bayern Y es que Flick sabe que la Mille es especial Que tiene el talento para ser desde ya el líder ofensivo de este equipo Lo alienta, lo entrena y plantea los partidos para sacar lo mejor de él Y sacar lo mejor de la Mille no solo es un regalo que lo pone feliz a él sino a todo el barcelonismo ¡Gracias!